Hola, ¿qué tal amigos de CIPSE Noticias? Nos encontramos en la comisaría de Yotolín. A mis espaldas está la planta Citriyuk y conmigo me acompaña el socio de esta planta, Santos López. Muchísimas gracias por permitirnos y recibirnos y conocer un poquito más de este proyecto. Claro que sí, gracias a ustedes por llegar acá a nuestra planta. Pues, ¿qué les puedo decir? Aquí tenemos una maquinaria sofisticada. Entendemos que somos una de las maquinarias que están acá en el sureste de Yucatán. Todos computarizados, digitalizados. Estamos generando empleos también a toda la gente acá de nuestro alrededor. Aquí de Oshkuzká, Ticul, Etzán y otros municipios de acá alrededor. Y actualmente estamos exportando unos 1.600 toneladas mensuales a los Estados Unidos y también nacional. Exactamente, no sé cuánto sea lo nacional, pero lo que se exporta a los Estados Unidos son 1.600 toneladas mensuales. Son dos empaques, abreviadamente dos empaques por día. A veces, cuando es temporada alta, sacamos hasta tres empaques. Y lo importante de todo este proyecto es que no solamente se exporta, sino que estamos hablando de limón, de limón que se produce en la región, que se exporta con calidad y está certificado. Sí, claro que sí. Apenas adquirimos la certificación de Globo Gap para tener las puertas abiertas a otros países. La gente que quiera nuestra fruta, como en Europa o otros lugares, pues ya contamos con la certificación Globo Gap. Pues mientras más certificaciones tenga la empresa, mejores puertas vamos a tener abiertas. Y bueno, al conocer y ver el interior de esta planta, usted nos viene platicando que proyectan crecer mucho más, ¿no? Sí, claro que sí. Pensamos expandirnos. Tenemos un terreno acá al lado que adquirimos hace un año y sí, sí queremos expandir como para comprar la fruta todo el año, que no sea nada más por temporadas o que sea todo el año y comprar todo tipo de calibres o medidas para poder mantener a los clientes. Eso llama la atención porque me platicaba usted que lo que quieren es que la gente de por acá siempre tenga empleo. Exactamente. Queremos que cuando traiga su fruta acá, no importe la medida y la condición, lo podemos usar para otras cosas, pero sí queremos comprar todo el año. Ahorita pues contamos con una inversión de como arriba de 30 millones y tal vez tengamos que hacer otra inversión casi igual a lo mismo para expandirnos. De esta manera sería una de las inversiones más fuertes de la región o de la zona. Claro que sí, con la bendición de Dios, pues pienso que sí lo vamos a lograr. Algo interesante y que llama mucho la atención es que estas personas que vemos aquí trabajando son personas de la comunidad que se han especializado justamente para esta tarea. Claro que sí, al principio tuvimos que darles una capacitación para que la gente de acá aprenda a distinguir todos los tamaños de la fruta. Y bueno, don Santos, la realidad es que lo que hoy estamos viendo en esta planta es el fruto, el resultado de años de trabajo y de esfuerzo de un joven que salió de Osjuscap a los 17 años. Claro que sí, me fui a los 17 años buscando una vida mejor y pues se me presentaron las oportunidades y yo empecé como lavando platos, como toda la gente que emigra a los Estados Unidos y sin embargo, pues poco a poco se fue dando las cosas. Estuve trabajando en un taller de carpintería, tuvimos un propio negocio y de allá pues brincamos, tenemos un café y poco a poco se fue dando las cosas. Ahorita tenemos una empresa de construcción y poco a poco, como le vengo diciendo, optamos por hacer una inversión aquí en Yucatán porque pues a mí nunca me ha gustado que maltraten a los agricultores porque pues la fruta a través de años atrás veía que como que no pagaban la fruta como tenía que ser y mi papá fue agricultor, yo crecí en la agricultura y pues hablé con el socio que tengo ahorita actualmente en los Estados Unidos y le planté por hacer esta inversión a Ganos Osjuscap y él me dijo que sí estaba de acuerdo y pues así como usted ve ahorita ya fue un sueño que no me di cuenta cómo fue sucediendo las cosas, pero a través del tiempo que ya regresamos a Ganos Osjuscap, pues dos, tres viajes que dimos, vimos la construcción, la compra de terreno y hasta ahorita como lo está viendo. Los Santos, apreciamos muchísimo que nos haya abierto las puertas de la planta para conocerla, pero sobre todo conocer los objetivos y un poco más de la historia de lo que hoy es esta planta. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, gracias por tomar su tiempo y poder visitarnos aquí en Yotolín, Yucatán, que somos vecinos de Osjuscap y les agradezco muchísimo por compartir esto con nosotros. Muchísimas gracias. Este es el reporte, regresamos al estudio. Que tengan un excelente día. Gracias.